Gracias por la calurosa acogida de la Facultad. Y tengo que agradecer a la decana, la vicedecana, la señora Rossi, todos mis colegas que han participado en esta invitación, muchos de ellos puedo considerarles como amigos con los pobres. Gracias. Gracias. Llevo una conversación clínica continua desde años. Es un trabajo, digamos, una reflexión que puedo decir que compartimos de este año, de la cual quiero compartir con ustedes algunos puntos hoy, sobre un tema que no era tan, digamos, vigente dentro del psicoanálisis hasta hace poco, que es el tema del autismo y también hace parte del título La batalla del autismo, de hacer entender, hacer escuchar precisamente la particularidad del sujeto autista dentro del conjunto o de la serie de las posiciones subjetivas. Batalla del autismo, el término es adecuado porque tanto para los padres de niños que son considerados autistas, que para los autistas, autistas adultos, sea de alto nivel, pero no todos pueden ser autistas de alto nivel cuando son adultos. Es una batalla para ellos orientarse entre los dispositivos que les son de cura o de aprendizaje que les son propuestos. Y en los testimonios que tenemos de ellos o de sus padres, el término de batalla, de combate, es algo que vuelve regularmente. Y es, creó la batalla fundamental en la cual podemos también ayudarles a hacerse escuchar en las dificultades que tienen para encontrar cómo alojar los sufrimientos cuando hay de estos sujetos. Más allá, en el autismo todo hace discusión, hay muy pocas zonas de consenso, la identificación y el diagnóstico de autismo participan de debates polémicos, hay muchos niveles. Por ejemplo, la cuestión de la o las causas alimentan disputas apasionadas, entre tesis muy alejadas una de las otras. Los desacuerdos no consisten sólo en apreciar el peso relativo de los factores ineídos o transfactores ambientales, disculpe, o los factores heredados, sino como apreciar el desencadenamiento del trastorno como tal. ¿Se trata de una causa genética o epigenética? El debate está abierto. ¿Surge como heredado o como un efecto sólo de actualización durante la gravidez? ¿Se trata de una anomalía inmunitaria o de una alteración del desarrollo de los genes del lenguaje como tal? ¿O del desarrollo del cerebro en general o en particular? ¿Una zona particular? ¿Una reacción a productos utilizados en las vacunas? ¿Se ha considerado aún que podría ser vinculado a la obesidad de las madres, a la edad de los padres, al uso de los antidepresivos, a la prematuridad? ¿Cada una de estas hipótesis ha sido estudiada con una serie de estudios repetidos, medidos, para resultados que no producen un consenso general? ¿La búsqueda hacia la causa sigue abierta y va a dar lugar en los próximos años a, por supuesto, a batallas nuevas y a discusiones abiertas? ¿Por ejemplo, del lado de las esperanzas genéticas? ¿Se buscó un o múltiples genes que podría ser causa hasta que hace diez años se abandonó esta perspectiva por falta de éxito? ¿Se abandonó la perspectiva de buscar un gene heredado para más bien considerar que es un trastorno que viene en las mutaciones, como se llaman, abnovo, es decir, las mutaciones que surgen sin una heredidad, pero que surgen sólo como un tipo de ruido fundamental de la instabilidad de la transmisión del genoma, y entonces con una serie de alteración de genes. Pero genes que se encuentran alterados y que pueden aplicar centenas de genes. Entonces esto, que es ahora lo más vigente en las investigaciones sobre este punto, hace, digamos, produce una renovación completa de la perspectiva y hace que, por ejemplo, test genéticos que podían ubicar uno, cuatro o diez genes, esto no puede concebirse cuando se trata de centenares de genes que no se repiten y que pueden ser diversos. Así que estamos ahora en una zona en la cual las investigaciones abren cada vez perspectivas más complejas y que renovan la perspectiva, porque se puede decir que entonces hemos aprendido que la vía de buscar una causalidad en alguna causalidad genética limitada, esto ya no es más vigente. Hemos aprendido algo y se reordena en perspectivas nuevas. ¿Cuál sea estas batallas sobre la causa? Nosotros hacemos parte de la generación de psicoanalistas que fueron deliberados de la hipótesis absurda sobre la cual la causa del autismo era la culpa de los padres, especialmente de las madres. desde el inicio de la ubicación en el 43 por Leo Kanell, este clínico de alto nivel que publicó en Estados Unidos en el 43 el resultado de diez años de investigación previos que fueron hechas, estas investigaciones, en el más grande hospital de la época para infancia, que era en el hospital de la Universidad John Hopkins en Baltimore, y, por ejemplo, su primera publicación era basada en diez casos y ahora se ha encontrado en el caso número uno que publicó un tal Daniel X, que una periodista, ella misma que tiene un hijo autista, interesada en estas cosas del autismo, entonces hizo el trabajo de reencontrar al Daniel, que ahora es un jubilado que tiene 70 años y que juega al golf con sus amigos, hijo de un banquero importante de la ciudad y que hizo una vida así en relación con Kanell. Y una de las cosas que inmediatamente aisló Kanell y que le permitió separar lo que era del autismo con la esquizofrenia infantil, con la cual el cuadro era confundido, era la noción de repetición, la noción de saleness, de identidad, la búsqueda de la repetición, y una reacción al cambio, a la novedad particular en estos niños, en el cual, y yo la hipótesis que esto era algo que salía del campo de lo que era la continuidad con lo que se admitía solo antes, que era la esquizofrenia infantil precoz. Pero, desde este primer aislamiento, lo que queda muy difícil a explicar, y que es para nosotros, creo todos nosotros, es un problema epistémico crucial, es el desarrollo de lo que hay que llamar una epidemia de autistas. Hemos pasado hace 30 años, lo que se admitía que el autismo consideraba, concernía, un niño en mil. En el momento del DCM4, que fue la bascula, porque incluyó el síndrome de Kahnner, y en serie con otros síndromes, como el síndrome de Rett, que tiene una causa genética perfectamente definida, pero, y se introdujo en la misma serie. Y a partir de esto, en 1994, pasó a un niño de 150, claramente con una operación de un nuevo agrupamiento. Pero lo que no se explica más es que ahora tenemos las últimas cifras del año 2012, que dan un niño en 80. Lo que, con una particularidad de distribución entre los sexos, de cuatro veces más hombres que mujeres, esto probablemente está reconfigurándose. Pero, lo que es, por el momento admitido, de una tal discrepancia, que permitió a unos hacer la teoría de que el autismo era un, digamos, algo vinculado a la sexuación como tal, entre un exceso de algo del lado de los hombres, de un neurotransmisor o de una hormona que explicaba esto, esta diferencia de cuatro a uno. Pero, entonces, da la idea de que sería un niño varón en 50, que tendría, podía calificarse como autista. Este ritmo es un ritmo absolutamente inédito en la historia de la medicina, en la historia de la psiquiatría y, entonces, hay muchas tesis que se, que pelean entre sí. Si es un artefacto estatístico puro o si finalmente mide algo y sí es el signo de algo, no se puede solamente explicar por qué es más diagnosticado que antes. Habrá que encontrar una razón precisa y por el momento no se encuentra. Y, además, las psiquiatras, algunos corrientes de la psiquiatría feminista inglesa consideran que las mujeres no son diagnosticadas suficientemente autistas porque el estilo de comportamiento de las mujeres un poco más, digamos, en retraso, en reserva que los hombres, hace que el autismo en las mujeres no es apreciado a su justo nivel. Y ellas consideran que hay que re-equilibrar y hacer desaparecer o, digamos, hacer más una revaloración completa de la supuesta discrepancia entre hombres y mujeres. Lo que hay también que hace debate es como cuando se acepta que no hay medicación para lo que es el sujeto autista, en contrario, por ejemplo, lo que es bipolaridad, hiperactividad, etcétera, ni hablar de la psicosis en el cual hay una clase de la farmacopea que se puede referir a esto, con el autismo nadie hasta el momento ha propuesto algo que podría dirigirse al autismo. Hay búsquedas de algo, por ejemplo, con unas pistas, pero probablemente será difícil porque, como ustedes saben, el verano pasado, los grandes laboratorios de los cinco más laboratorios más importantes del mundo, de Big Pharma, consideraron que se están cerrando sus laboratorios de investigación considerando que dado el estado actual de la ciencia es demasiado atrevido y demasiado peligroso de seguir la búsqueda de fármacos nuevos, es decir, que tenemos el riesgo de encontrarnos en la situación actual en la cual precisamente hay el reconocimiento de un cierto fracaso a encontrar una clase de la farmacopea que podría dirigirse al autismo como tal, lo que es distinto de tratar agitación, depresión, momentos de agitación extrema, etc. Una cosa que aisló Caner también, incluso con el tema de lo mismo, de la sameness, es que estos sujetos, los niños autistas, se agarraban de unos objetos de una manera muy especial, se acompañan con una relación electiva a una clase de objetos, sea único en su unicidad, sea haciendo serie, pero de una manera distinta de la manera con la cual los sujetos psicóticos se acompañan de objetos, es decir, que cada uno de nosotros tenemos una relación en la infancia con un objeto central. Esto fue el describimiento de lo que Winnicott llamó el objeto transicional y que Lacan pescó inmediatamente como el modelo del objeto A, como la cosa intermediaria entre el sujeto y el otro. no podríamos vivir nuestras vidas sin esto que se introduce desde los primeros momentos de la infancia con esta categoría del objeto. Pero cada uno en la variedad de las estructuras subjetivas, cada uno tiene una relación particular con los objetos a pesar del hecho que todos tenemos. Y los autistas tienen una relación muy particular que permite hablar de objetos autistas. Y se sabe que esto puede ser el objeto y puede extenderse no solo a un objeto aislado como tal pero también a un saber especializado en un dominio particular que puede ser las cifras, puede ser todo lo vinculado con los trenes, los días del año, todos los cálculos y calendarios posibles del tiempo, todo esto con una al mismo tiempo un abanico que puede ser enciclopédico pero centrado en una cosa muy limitada y definida de una manera absoluta. entonces ¿qué hacer? ¿separar el sujeto autista de su objeto de elección o tratar de hacer algo con él? Esto también es una batalla de los que consideran que hay que rectificar el comportamiento del sujeto autista separándole de su objeto o separándola de su obsesión fija de su pasión fija por un objeto definido en su en una definición de una precisión absoluta o más bien apoyarse en esto para extender este interés en otras digamos en otros campos a partir de la complejidad misma de un particular campo también se puede decir que un otro sentido de batalla con esto es que hubo la tentación de esos representantes de una cierta línea cientificista de instrumentalizar los resultados obtenidos por las ciencias biología genética y epigenética para considerar que entonces había que descalificar todo acercamiento al sujeto autismo autista desde el punto de la perspectiva digamos de un psicoanálisis aplicado a este trastorno en nombre de que podía ser una causa estrictamente neurológica había que cortar o separar o denunciar la inutilidad de la construcción de una terapia o la interacción terapéutica con estos sujetos en la perspectiva de esperar que se iba a descubrir del día mañana la causa única y neurobiológica pero hay que ver que los sujetos que son los más hostiles a esta reducción neurobiológica y a la reducción del tratamiento por una reeducación comportamental behaviorista estricta los más hostiles son los autistas mismos de alto nivel que consideran que tienen una relación con el mundo que tienen un mundo que yo como palabra en el título que tienen un mundo particular pero en el cual viven y que tienen un funcionamiento particular del cual hay que aprender una de las heroínas de esta posición o de esta batalla contra una reducción del autismo a un déficit es es un sujeto que ahora se conoce creo todos la conocen Temple Grandin que hizo libros películas vídeos emisiones de televisión que se pueden encontrar en YouTube y tiene un sitio web muy interesante en el cual ella digamos sigue su estudio y trata sobre ella misma su funcionamiento y ha publicado el último libro en la primavera del 2013 de este año The Autistic Mind El Mind del Autista en el cual ella explora los estilos de pensamientos autísticos y según su blog que está en su sitio constata que los niños autistas no pasan por solamente la lengua común para digamos dirigirse al otro tienen también un pensamiento en imágenes dicen un pensamiento en serie en modos repetitivos en en patterns que se repiten y que es distinto de la repetición de las palabras y ella explica así la particular habilidad que tienen los sujetos autistas de inmediatamente en un blink como pudiera decir Malcolm Gladwell en sólo en un instante percibir los elementos de una imagen que para los que no son autistas necesito un tiempo para descifrar mientras que pueden memorizar inmediatamente algunos sujetos no todos etcétera pero algunos tienen esto de en un instante poder memorizar y hizo referencia a Malcolm Gladwell algunos de ustedes lo conocen es un espíritu original joven americano que hizo con su teoría blink la oposición en lo que es todos los los procesos que tienen como como rasgo común la instantaneidad el flechazo el el descifrar una imagen el percibir una situación de peligro de una manera inmediata por los que están muy entrenados en esto y para oposición en oposición a los procedimientos que implica un tiempo para descifrar en términos lacanianos es los él trata de ahí estar de una manera neuro científica los modos todo lo que es vinculado al instante de ver y lo que implica un momento para entender en las categorías de lacón para llegar al momento de concluir y digamos este la idea de Grandin es de en el nivel de la consistencia de este pensamiento en imágenes es de considerar todos estos procedimientos que proceden así por la instantaneidad y puede ser mucho más complejo como acceso que en el sujeto dicho normal también hay el pensamiento particular de la relación del sujeto autista con el cálculo con la repetición de la cifra o del número es decir una relación con un real particular en términos de Lacan que lo real particular del número en uno de sus seminarios últimos seminario 19 que tiene como título o peor Lacan aborda esta la diferencia entre lo que son los objetos de la realidad y lo que es lo real y la distinción que él hace es que los objetos de la realidad reenvían pueden reenviar a algo imaginar realmente ocupando un lugar en el espacio por ejemplo el libro mientras que él la cifra los números ellos como la racina cuadrada de menos uno o el uno que falta en una serie no reenvían precisamente a nada de la realidad el el uno de la enumeración que permite considerar dos series que tienen dos conjuntos que tienen el mismo número de elementos y cuando hay uno más lo que se verifica es que en el otro el otro conjunto cuando se hace una aplicación biunivoca de los elementos hay algo que falta permite definir el uno de la misma manera cuando el lógico Frege trató de reducir los números a una serie lógica tuvo que considerar el cero que falta el cero tachado como el lugar que tenía como este conjunto tenía como nombre el uno tenía un elemento el cero que faltaba este uno no reenvía algo de la realidad reenvía a un real y precisamente el sujeto autista tiene una relación particular con este real del número porque si al mismo tiempo hay una vinculación a un dominio o un campo limitado definido con una precisión absoluta sin ningún equivoco y con el saber que se vincula a esto con las cifras tiene una relación particular a algo que es aliviado de la realidad de una cierta manera y efectivamente que es un acceso a lo real de una manera que no está contaminada por la imaginarización de esta realidad así que tenemos más bien cosas separadas las palabras que tienen una dimensión particular el pensamiento en imágenes y el cálculo Brandin considera que esto ella hace indagaciones de cómo considerar estos tres registros mi investigación es de considerar estos registros a partir de las categorías de lo real del simbólico de lo imaginario y de la misma manera que en la cátedra aquí en la universidad aquí tienen Fabián Shetman que su último libro ensayos de clínica psicoalántica nodal testimonio de su interés de centrar una clínica a partir de las consecuencias de la consistencia real simbólico imaginario se puede decir que la clínica del sujeto autista especialmente radical en el cual nos confronta con un modo de articulación de estas consistencias separadas de una manera muy especial esta categoría de lo real en Lacan al mismo tiempo designa algo que no hace parte de la imaginarización de la realidad pero algo que está vinculado a la experiencia en el cuerpo de una disfunción particular de una de un trauma particular en el cuerpo que en que consiste el goce que afecta un cuerpo y está en la última enseñanza de Lacan ultimísima en el título que si ya tendrás eligió con Jacqueline la publicación de distintos seminarios de Lacan recopilados bajo este título en un volumen que acaba de salir la promoción del goce como un real más allá de lo que era antes ubicado del lado del objeto transicional o del objeto A es algo que centra los últimos desarrollos de Lacan y que después de los comentarios que hizo Jacqueline Miller en su curso sobre esta última enseñanza es claro que hay que integrar en nuestras investigaciones clínicas sobre el autismo esta perspectiva de considerar cómo el cuerpo está afectado de una manera real y con estos rasgos privilegiados desde el inicio por Caner de la repetición de lo mismo que remiten efectivamente a esta iteración real de algo que no es la categoría del significante así que explorar la clínica del autismo el de autistic mind es hacerse dócil hacia esta experiencia de integrar dentro de la clínica los últimos desarrollos de la enseñanza de la que podían ser o aparecer abstractos porque consideraciones sobre lógica matemática etcétera mientras que con la clínica del autismo y el lazo particular que tienen estos sujetos con el cálculo y el número vemos que hay una lectura clínica si puedo decir muy presente en el cual es muy útil para descifrar la diferencia entre repetición de un significante o mismo como en la psicosis un significante que retorna en lo real como dice Lacan y algo que es más presentificación directa de lo real no tanto el retorno del significante de lo real sino presentación repetitiva de un real en el cuerpo así que es uno de los intereses particular en el cual quiero no sé llevar los practicantes que ustedes son de interesarse a esta clínica particular desde nuestra perspectiva es un campo fecundo y lo será en los próximos años la segunda razón de elegir digamos este campo de los autismo en el plural para explorar la clínica como tal es que este campo nos provoca a profundizar nuestra relación con el objeto A o el objeto A complicado por su relación más directa a lo real que incide el objeto transicional era entonces concebido como transición al inicio por Winnicott entre lo que era el otro y el sujeto Lacan más bien lo ubicó en otro tipo de transición transición entre el significante y la letra consideraba que el significante tenía su modo de repetición y una lógica propia con la cual yo cuenta de la compulsión de repetición en front repetición de un significante especialmente en aneurosis obsesiva pero en todo el campo clínico repetición de unos significantes lo que era distinto era el modo de repetición que tiene lugar en el fantasma porque el fantasma juntaba no solamente el lado significante sino algo del goce del cuerpo pero se podía considerar que la forma fantasma en su modo articulado a frases repetitiva no solamente repetición de un significante sino repetición de frases repetición de escenarios en el cual guiones precisos que permiten articular por ejemplo la estructura del fantasma en la neurosis hasta el guión de un escenario perverso y con modos de gradación que pasa de uno al otro pero que claramente tenían un modo de encajamiento de algo del goce dentro de una estructura dentro de formas fijas de significantes entonces la idea de la fue pensar que había algo de transicional entre el significante y su muerte propia y lo que era el goce que implicaba la vida y la vida del cuerpo como tal lo que era transicional era un objeto que es al mismo tiempo una carga de goce pero que se comporta como una letra porque está presa dentro de estas formas repetitivas del fantasma entonces hemos aprendido cómo hacer y manejarnos con esta topología y lógica del fantasma una vez que Lacan hizo el corte de introducir después de la lógica del significante la lógica del fantasma como la separó la precisó de manera precisamente digamos diferente pero con la articulación de este objeto con el cuerpo del sujeto autista digamos vemos que como las perspectivas nuevas se abren por ejemplo en los años 60 Betelheim pudo presentar su caso paradigmático Joey el niño máquina como precisamente articulación de un cuerpo con una máquina diciendo que era una tentativa de deshumanizarse desvitalizarse reducir el funcionamiento corporal a una máquina mientras que con la perspectiva de Lacan la máquina de Joey no hay que concebirla como algo separado de lo vivo pero al contrario como un aparato vinculado a lo vivo la operación más bien del sujeto autista es dar vida a algo que aparentemente no está vinculado a su cuerpo él trata de hacer una conexión un aparataje con un otro que puede funcionar con la máquina es decir como un saber definido de manera absoluta un otro que funciona no como la lengua en la cual que la lengua ella misma siempre tiene equívocos siempre hay cosas que no sabemos de cómo funciona la lengua a pesar del esfuerzo del sujeto autista de tratar de pensarse a sí misma como la lengua como cálculo puro temple grandin testimonio de esto de que una vez escuchando un conferenciante chomskistas hablando de la lengua dijo la lengua no funciona como una computadora y ella fue a verlo al final de la conferencia diciendo pero yo funciona exactamente como una computadora y mi relación a la lengua es exactamente la de un cálculo completo no tengo ninguna ningún saber previo tengo que calcular todo cuando puedo emitir una frase pero a pesar de esto se puede decir precisamente que el aparato de la lengua en el cual todos tratamos de insertar nuestros cuerpos para el sujeto autista los equivocos son insoportables entonces construye un modelo particular del funcionamiento de un otro en el cual puede inserir su cuerpo articulado a una máquina particular pero esta máquina es un instrumento vivo es del lado de digamos no de los órganos del cuerpo no es aumentación de los órganos como las gafas para lo que no ven como yo pero no es aumentación de esto es articulación directa con el cuerpo en zonas con más bien con las zonas erogéneas con algo que tiene que ver no con los órganos sino con lo que no funciona de los órganos precisamente que es lo que se puede designar la disfunción de los órganos como la verdadera erogeneización del cuerpo hay que decir que ahora digamos el nuevo modo de aparataje que tenemos con nuestras máquinas que son ahora con todos los objetos ahora producidos por apple los smartphones las las tabletas la ipad todo esto que invade nuestra vida da la idea de cómo tenemos una articulación que con estas máquinas en el cual algo de lo vivo se deposita y cuando se ve que la generación de los jóvenes que no pueden quitarse los auriculares la generación guay como dicen los americanos por el hecho de los dos hilos que se juntan allí que definen todo una configuración particular esto es mantenerse en conexión con un otro que da vida es un modo de ahora todos somos yo el niño máquina tenemos un modo de relación con esto en el cual que mantiene una conexión con lo vivo mucho más allá de lo que era antes los gadgets que producía la ciencia y con lo que nos espera allí en la gran batalla que va a tener lugar entre Apple y Google vamos a ver nuevos modos inéditos en el cual que van a ser directamente en conexión con lo vivo por el momento no quiere decir más pero vemos como este modo de relación va mucho más allá de lo que surgió en nuestro mundo como gadgets son aparatos que son más bien del lado de lo que Lacan llamó latusas con un juego de palabras difícil a traducir en el cual junta ventus el aparato que se cuelga así hay también aparatos de pentotas muy bien a aparatos de verdad de aletella y objeto A entonces construjo con esto con el objeto A la aletella y las pentotas construjo su latus para designar algo que estaba articulado con el cuerpo en una relación inédita más allá de lo que era antes digamos el régimen de funcionamiento del gadget cuando no era tan vinculado a esto esto fue el interés de Cronenberg y su película sobre precisamente su imaginación sobre lo que fue un modo de aparato así o digamos las intuiciones de Philip Dick en su delirio de ciencia ficción testimonian de este momento de cambio de régimen de nuestra relación con las máquinas esto creo vemos también como toda una patología nueva por ejemplo los sujetos que se encierran en sus cuartos con la pantalla del ordenador lo que en Japón fueron los primeros a nombrar de cierta nominación otaku por supuesto son considerados diez miles de gente en Japón no todos son autistas por supuesto pero testimonio digamos de un cierto un sentimiento autista de la vida y de una conexión directa con algo que está tan digamos necesario a su vida que ahora el aire que les falta en la sala con todo el mundo agotado y el calor que sube pero también el tercer punto en el cual la clínica del autismo nos convoca es una topología especial a veces podemos olvidar que estamos viviendo en un mundo que no está organizado en verdad por la medida la geometrización del mundo estamos viviendo y experimentando el espacio de una manera que no es la manera digamos con la cual aprendemos a tomar nuestras distancias todo lo que nos permite no chocar uno con el otro todo lo que nos permite digamos sí ser buenos sirvientes de nuestros aparatos como los autos y todo esto pensamos que todo esto es posible porque tenemos una relación natural con la medida la distancia mientras que fundamentalmente nuestra relación con el espacio es un espacio definido como superficie no orientable y en el tipo en la clínica anodal este tipo de cosas se destaca o sea es un aproximamiento crucial y a veces para cada uno de nosotros un ligero estado de despersonalización es suficiente para uno entrar en una profunda desorientación en el cual perdimos nuestros costumbres y nuestras habilidades lo que solemos hacer o pensar de que tenemos así incluido dentro de nosotros la noción de la medida el espacio puede muy bien con un pequeño trastorno un momento así de angustia uno se encuentra en un espacio un heimlich en el cual el interior y el exterior no están más separados en el cual uno no sabe si está adentro o afuera uno no sabe si la persona que viene de pasar el marco de la puerta está al lado de él o lejos y todas esas experiencias que Freud hizo en el registro un heimlich tienen que ver con esta deformación topológica del espacio que pueden surgir en estas alteraciones de de lo semblante de las apariencias y el acercamiento particular del autista que no hace uso de los semblantes que tienen una relación con el pensamiento en imágenes o con la representación del espacio fuera de los semblantes establecidos en el discurso común esto no es es muy útil para recordarnos que el campo de la visión no es ordenizado según la medida espacial y simbólica que fue introducida por los griegos en la constitución de la geometrización del espacio las matigmáticas modernas surgieron precisamente para mostrar que la geometrización del espacio tiene nada de real es sólo un modo de representación de lo que hay y lo real del espacio tiene que ver más bien con construcciones no euclidianas de constitución de este espacio y vemos que para los sujetos autistas la disyuncción entre la visión y la mirada surge de una manera especial por ejemplo por las tentativas de construcción que hacen los sujetos autistas para sentirse vivos en el espacio común tentativas de construir lo que no se ve el espacio que cae del campo de la visión no solamente reconstrucción del espacio delante pero lo que está detrás y por ejemplo en un caso de una joven autista de avance los padres han escrito un libro muy conmovedor que se llama Escuchar en leer porque tenía como exigencia escuchar en leer ella entonces cuando le regalaron una una cámara fotográfica la única cosa que fotografiaba Garans eran la gente de espaldas y fotografiar la gente de espaldas era su manera y juntaba después todas las fotos en serio fuera su tentativa de construir un espacio de detrás que no veía mientras se sentía mirada por lo que hay detrás y también en el libro también el dio otros ejemplos en tratamiento con sujetos autistas en el cual la importancia de considerar esta reconstrucción de un espacio de la visión donde solo hay la mirada y que puede ser amenazante hace parte del tratamiento que digamos hace las cosas más vivibles por el sujeto autista se puede decir que el espacio que construye en el cual vive el sujeto autista no tiene agujeros en el sentido de un agujero que delimita un borde simbólico en el cual uno puede depositar algo puede separarse de algo lo que está escondido detrás del juego de Forda que hace el nieto de Freud este juego fundamental es que para tener una bobina y tirarla con un hilo hay que pensar que este niño tiene un agujero abierto en el mundo con un borde simbólico Freud dice que el juego viene cuando en la dirección en la cual ha desaparecido la madre pero esta desaparición de la madre deja por el niño como su nieto la posibilidad de que esto es un hueco pero un hueco con bordes simbólicos entonces en este hueco se puede tirar algo y recuperarlo no es como en el espacio el tipo de estructuras del agujero negro en el cual todo desaparece todo está absorbido porque no no es digamos una superficie en la cual desaparece en lo real algo y hay que concebir más bien el espacio en el cual viven los sujetos autistas por algo que si hay un hueco no tiene bordes no tiene límites simbólicos y se presenta de manera muy inquietante y tenemos experiencias por ejemplo de Donna Williams que en su testimonio sobre su recorrido como sujeto autista considera que durante mucho tiempo tenía al lado de ella un hueco en el cual ella podía caer es decir la presencia amenazante y esto llevó a una gran clínica psicoanalítica kleiniana Francesco Stin de hablar del autismo como el gran agujero negro pero hay que ver que este gran agujero negro por lo tanto no es articulado con el espacio precisamente se añade como una amenaza constante en el cual el sujeto mismo puede caer es la razón por la cual no es una contradicción decir que el espacio del sujeto autista no tiene agujeros como tal y el primer ejemplo de esto fue por ejemplo el caso de los Lefort el llamado niño a los lobos que gritaba delante del agujero del baño aterrorizado porque no podía hacer entrar dentro del baño este o separarse de un objeto allí y entonces tuvo la tentativa de cortarse algo del cuerpo para dejarlo allí para producir este cuerpo este agujero con su cuerpo mismo con la extracción mismo de algo dentro de su cuerpo o vemos también esta falta de distancia que hay en los objetos autistas que por ejemplo en otro también en otro caso clínico un niño autista que veía entrar un avión en el campo escópico se tapaba las orejas gritando de manera digamos para él intolerable porque probablemente tenía el aire que no había distancia topológica entre el avión que cuando entra en el campo escópico digamos es como si tenía al lado los reactores del avión que funcionaban a plena marcha como en el aeropuerto no tenía la distancia que alejaba el ruido oeste o también tenemos especialmente muchos testimonios de sujetos autistas especialmente en Donna Williams y el testimonio testimonia que no solamente tenía el agujero al lado en el cual podía caer sino que a cuatro años se recuerda muy bien el momento en el cual las paredes se destacaron y todo el espacio cayó sobre ella en un modo en el cual no había más distancia entre las paredes que están tranquilamente allá y el límite del borde del cuerpo que no tenía entonces como ella no tenía los límites del cuerpo que le pueden dar una orientación en el espacio geométrico se caía todo en sí misma esto son experiencias que pueden muy bien revelar su estructura topológica y permiten interrogar la la dificultad que hay que aislar la el déficit neurológico neurológico supuesto que hace que los autistas no soportan los ruidos así que se buscó cuál era el déficit del aparato auditivo que permitía esto y que por el momento son días que han fracasado no se ha descubierto nada serio en esto la hipótesis que se puede hacer que esta sensibilidad con el ruido tiene que más que ver con una relación topológica con lo que se puede llamar el ruido fundamental de la lengua que es lo que se puede manifestar así por ejemplo en las psicosis se sabe que un fenómeno elemental alucinatorio puede reducirse a muy poca cosa puede reducirse por ejemplo a un click un click insistente que para el sujeto es como la presencia dentro de la lengua de un ruido particular que viene a marcar entonces los sujetos pueden pedir aquí también abrenme el cerebro y aquí también el click que no funciona que insiste puede ser voces las voces en el momento en el cual no son separadas más bien como la presencia de un ruido así pero en los sujetos autistas se podía decir que las tentativas de reducir la lengua a la repetición de lo mismo de las señas es una tentativa de reducir en los equívocos de la lengua que se manifiestan en una dimensión de un ruido que no cesa que no se puede asignar a un significante preciso que es debajo de todos del conjunto de los significantes y que insiste como la voz de la lengua lo que el poeta francés llamó la voz de nadie en su gran poema La 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 Es decir las figuras de la religión griega que eran oráculas de la Orácula de la 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 Entonces hizo este título La 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 presencia, la voz de la lengua, que para él tenía algo de femenino precisamente, entonces consideró la figura de las pitonisas en la religión griega como fórmulas de esta voz que no cesa. Que esta voz, más allá de toda poesía posible y su poesía, era tratado de ordenar su relación a él, su fenómeno elemental propio, que era esta relación con la voz de nadie. Y, digamos, se puede decir que los sujetos autistas tienen una relación particular con esta voz de los equívocos de la lengua que tratan de reducir a una sola mismidad que insiste y que se repite de una manera particular. Bien, quisiera concluir el hecho de que todo el interés por esta clínica, que por el momento es un campo de investigación en el cual tratamos de adelantarnos. Tenemos mucho que aprender de la clínica con los sujetos autistas, utilizando nuestros instrumentos, digamos, más adecuados a esta clínica. Pero yo diría que, probablemente, el campo de los... y la importancia del campo de los autistas no viene solo por el interés de esta clínica nueva, sino que hay que retomar el inicio, la batalla de los padres, la batalla de los niños que se vuelven adultos un día, la batalla también de una cuestión de salud pública. Porque el número de autistas no va a ser regulado solo por artefactos estatísticos como lo piensa el DCM-5, que dice que con las medidas que han tomado piensa reducir el número de autistas del 20 o 30%. La aumentación fue tal que, primero, no va a reducir esto. Y después, el autismo es un instrumento ahora de batalla y de reivindicación. Las asociaciones de padres autistas quieren que sus niños sean reconocidos como autistas. De la misma manera que nadie, decía antes, quiere ser psicótico, pero quiere ser bipolar. De la misma manera, nadie quiere ser psicótico, pero los niños autistas, sus padres, etc., reivindican el estatuto de autista porque permite entrar en un acceso a unos derechos, derechos a una educación especial, derechos a una serie de dispositivos que pasan por primero a la atribución del diagnóstico. Y es decir, es un diagnóstico que, a pesar de la dimensión de horror que puede producir, al mismo tiempo hay una tal insistencia grande de los padres de insistir a que lo más precozmente se le dan el buen diagnóstico a un año y medio, lo más temprano posible. Y entonces, todo este campo en el cual, para responder a las demandas, las angustias, las esperanzas justificadas de los padres, habrá cada vez más diagnósticos que llevan a la designación del autista. Así que creo que va a seguir siendo probablemente la categoría, la más numerosa, en la cual la clínica de la infancia en su relación, en su disfunción de la relación con el otro, va a ser presente en los futuros años. Y a medida en que se ordena, se complifica la relación entre la sintomatología autista y todas las hipótesis de neurociencia genética, etcétera. Con el último, que es, por ejemplo, tratar de encontrar un marcador biológico entre la genética y la fenomenología del síntoma. ¿Cómo se puede hacer un lazo directo? Entonces, buscar otro marcador, que se buscan muchas posibilidades. Esto, que es constantemente renovado, estoy seguro que va a ser un campo fecundo de intercambio entre nuestro acercamiento, nuestra manera de designar y aproximarnos a la estructura del mundo de los autistas y las descripciones científicas que tratan de hacerse de esto. Vamos, no dudo, a tener que estar en contacto con todas las modificaciones de este campo y será apasionante. Gracias. Bueno, vamos a conversar con Erick Lorán ahora. Tiene la palabra Silvia Tenders. Bueno, es sin lugar a dudas un gran honor que Erick Lorán esté hoy en la Universidad de Buenos Aires. Hay que decir que aparte de su trayectoria como pensador dentro de psicoanálisis, es el psicoanalista que ha modificado totalmente nuestra concepción del autismo desde la perspectiva psicoanalítica. No solamente como porque a fines de los años 80 introdujo el concepto de retorno de voces sobre el borde, sino que recientemente introdujo el concepto de forclusión del agujero e iteración sin cuerpo que modifica totalmente nuestra concepción y nuestra clínica en torno al autismo. Cada conferencia que Erick Lorán da no solamente es un gusto escucharlo, sino que dice algo nuevo. En esta oportunidad el acento lo ha puesto sobre el concepto de letra y la relación del autista con el cálculo, que ya está presentado en su libro La batalla del autismo, pero que en el día de hoy lo ha puesto de una forma absolutamente novedosa y original. Antes de tomar preguntas de la sala quisiera yo hacerle una pregunta, que es, conocemos más por los desarrollos de Maleval la relación del autista con el objeto voz y la no cesión del objeto voz, y el efecto que tiene sobre los trastornos de enunciación. En su libro La batalla del autismo, al hablar del aparato de apretar de Temple Grandin, localiza ahí el objeto mirada, que me pareció una originalidad de cómo pensar la relación entre objeto mirada y el objeto autista. En el día de hoy usted retoma el ejemplo que había presentado en su libro sobre esta niña que saca fotos de las espaldas, de la nuca, o que se sienta, se para frente al auditorio y no a la persona que habla, sino a las butacas que saca fotos, pero lo enlaza con el objeto mirada. Esto no está en su libro, sino es algo que añade hoy. Entonces, es una doble pregunta. Primero, usted entonces establece el lazo entre objeto mirada amenazante con objeto autista y, por otro lado, con el uso topológico del espacio. Entonces, mi pregunta es si puede, por un lado, desarrollar algo más en torno a esto y en torno a esa formulación que hace usted en su libro, que es, en estas costuras particulares de la topología del espacio, es un uso del espacio sin la visión. Cosa que es absolutamente, es muy difícil de pensar para un sujeto neurótico cómo arreglárselas, aunque lo vemos en la clínica con esa capacidad maravillosa un niño autista de correr por toda la sala, un niño que puede golpearse contra las paredes y a la vez no golpearse en absoluto cuando tiene que correr de una manera desenfrenada y de vuelta frente a una mesa. O sea que eso es un ejemplo de esto. Entonces, si puede desarrollar un poco más estas dos cuestiones. Entonces, paso, pregunta a Patricio. Yo me quedé pensando una cuestión que me pareció fundamental. Cuando usted planteaba la presentificación de un real en el cuerpo, a diferencia de lo que ocurre en la psicosis, el retorno de un significante en lo real, digamos. Pensaba, sí, bueno, un poco la pregunta era ver si podía desplegar un poco más eso y cómo eso, si eso se articula o no, con lo que planteaba un rato después, qué son todos estos trabajos, estos intentos del autista de acallar el rumor de la lengua. Porque el punto es, para que haya el retorno de un significante en lo real, de algún modo, es condición que esté construido el campo del lenguaje, que esté estructurado el lenguaje y entonces en ese punto un significante puede presentificarse en lo real. En este punto pareciera, o se podría deducir, que hay algo del campo del lenguaje que no está constituido y por eso hay esta dimensión donde no se puede acallar el rumor de la lengua. Y ahí está la pregunta, entonces, como una segunda pregunta, cuál sería la relación, esta es difícil, cuál sería la relación entre la forclusión del agujero y la forclusión del nombre del padre. ¿Está bien? Bueno, Jacques Lacan en el capítulo 6 del seminario 23 opina que es sensato que la palabra se imponga, la palabra impuesta como sensata. Y se pregunta no tanto cómo es que alguien es psicótico, sino cómo se puede no ser psicótico y no sentir que la palabra se impone. Le pregunto si vale lo mismo para esa relación que tiene el autista con el ruido fundamental de la lengua. Si podríamos decir que es sensato eso, y cómo es entonces que algunos podemos quedar a distancia desde escuchar el ruido fundamental de la lengua. Y luego, ese ruido fundamental de la lengua, usted lo ligó con el equívoco que no cesa. ¿Qué relación tiene ese equívoco que no cesa en el nivel mismo de la lengua con lo que Lacan en su seminario 24 llama l'unbevue, es decir, la una equivocación? Que no es precisamente el inconsciente que produce equívocos en otro nivel, digamos. Esa es la pregunta que le formulo. Muy bien. Si sabía las respuestas a estas tres preguntas, Sí, entonces, sería contento. Pero, por lo menos, tengo algunas pistas de investigación en el camino de poder acercarnos a estas preguntas. La relación voz-mirada, tal como la presenta Malval, es muy interesante, y él mismo ha, digamos, ha seguido con sus estudios de lo que es el borde. En los casos de niños de sujetos picóticos que, precisamente, no tienen bordes, aparte del mundo. Y, entonces, hizo a su manera, él, enciclopédica y conociendo todo sobre las publicaciones en el mundo, etc., con un ex equipo universitario en Renes, que son gente muy capaz. Hay, hace trabajan los doctorantes allí, probablemente, como aquí, pero se les hace trabajar sobre, realmente, una, digamos, un descifraje de todas las publicaciones sobre autismo. Y ha recién publicado un artículo por el cual estoy, que he leído, y que estoy, efectivamente, pensando incluir a mi manera. Como decía un paciente, hacer la cosa, que hacían las cosas a su manera. Digamos, trato de aprovechar su reflexión. Pero, efectivamente, el borde, probablemente, es algo entre voz y mirada, algo que hay que ubicar de manera decisiva, como el cuerpo se articula con estos dos objetos. Tiene que ver más con estos dos objetos que con, digamos, lo oral y lo anal. Pero, bien, eso es la línea de investigación de cómo se articula voz y mirada. Por ejemplo, la disunción entre, pero, la disunción, mirada-visión, por ejemplo, también se ve en un hecho clínico que subrayan los padres de Garantz, que cuando llevaban a la niña a un espectáculo de circo o de clowns o de niños, espectáculos para niños, Garantz se sentaba siempre de espalda a la escena mirando el público. Porque para ella lo que era lo más, digamos, preocupante era precisamente la reacción del público a cosas que para ella no entendía. De por qué la gente reían, estaban aterrorizados, temían... Y entonces, más bien, el interés de Garantz era mirar a la gente y no dejar sin visión el espacio en el cual estaba mirada por la reacción del público. Y entonces los padres cuentan con el humor que tienen, el número de espectáculos de para niños que han visto, pero que han visto al revés, mirando del otro lado con ella, acompañándola y su tentativa de construcción de esto, de, digamos, de una cierta, un remiendo entre el espacio de la visión y de la mirada. Y pienso que uno de los bordes es el prosprocedimiento de remienda, como decía en la época de la psicosis, estos procedimientos para hacer, para juntar el espacio voz mirada, visión mirada, que normalmente es articulado por el cuerpo, pero cuando un sujeto precisamente no tiene el cuerpo para hacerlo, lo hace con otros dispositivos incluyen la construcción de este borde. Digamos, es una extensión de la excepción de bordes, porque es verdad la objección que me hice mal mal, que es decir, es muy bien hablar de retorno del goce en el borde, pero cuando no hay borde, ¿a dónde va? Y efectivamente hay casos en los cuales no hay, entonces tengo que, para responder a esta objección, tengo que extender un poco la noción de borde, ya lo hice para dar cuenta de unos fenómenos y pasé desde el borde que era primero, por ejemplo, la encapsulación, como decía Dustin, como un borde así, sólido, hasta el borde difuso que hay en los circuitos del sujeto. Así hubo una extensión del concepto de borde. y probablemente voy a tener que hacer un esfuerzo de poesía más y extender un poco más, como decía Japerá, y extender un poco más la extensión, la excepción y hacer pasar una excepción más grande para incluir este tipo de fenómenos. Así que no renuncio a mi idea del borde, pero tengo que hacer el esfuerzo más. Y entonces espero la próxima vez poder efectivamente darles una idea de cómo he podido sacar de la dificultad. Pero es realmente este sentimiento de que cuando no hay visión, la mirada que nos que está en el campo de la cual estamos, en el estamos siempre vistos, como decía una paciente psicótica de la con Dios o no siempre está. Estamos siempre en el campo de esta mirada y podemos decir que nosotros que un poco hemos olvidado esto, esta llancia, pero todos tenemos ocelas como ocelas como los animales que pueden adaptarse que reaccionan sin ninguna visión, reaccionan a la presencia de la mirada en su ambiente y es una experiencia común en todos los sujetos especialmente cuando son mujeres, si mismo o si no ven, saben muy bien si hay un ojos que la miran de detrás si cualquier persona, cualquier hombre que mira a una mujer con atención de detrás etcétera o después de un cierto tiempo ella siempre se da cuenta y entonces hay no sé claramente no se necesita la visión para tener ocelas suficientes para darse cuenta que hay el interés de algo que circula en este espacio pero bien entonces hay que hacer un esfuerzo más en esta dirección después cuando a la pregunta qué es lo que no está constituido del espacio o de la relación con el otro creo que precisamente siempre algo está constituido y está constituido con esta presencia del ruido fundamental es decir todo sujeto que está inmerso en el campo digamos de la lengua en el espacio en la topología de la lengua siempre se topa con algo constituido pero constituido de una cierta manera más que de no constituido lo que sería la perspectiva digamos de un cierto déficit preferiría pensar la manera positiva con la cual está constituido por un sujeto que no tiene la idea común de la topología de la lengua porque el espacio no ecluriano en el cual vivimos es el espacio de la lengua en la sala en la cual estamos no solo hay la cuarta dimensión del calor que se añade pero hay la cuarta dimensión de un agujero especial que estructura todo este espacio es y que constituye para cada uno la relación que tiene entre un espacio que nunca es un espacio puro pero un espacio inmerso dentro del campo de la lengua en este sentido el hecho de como para un sujeto funcionan los agujeros o las deformaciones topológicas del espacio tienen que ser digamos exploradas cual es la relación cuando hay un espacio que no tiene agujero lo que apoyándome creo en una vez que es una cosa que dijo una vez la forclusión del agujero bien es una manera de designar esta efectivamente esta relación un espacio en el cual no hay esta posibilidad de agujero con un borde simbólico cual es la relación con el nombre del padre por supuesto se puede decir que el nombre del padre aislado como principio organizador del espacio del otro como tal garantía del otro como tal por supuesto no tiene ninguna vigencia aún más cuando es un sujeto que está hundido en un espacio sin agujeros no solamente este espacio no tiene agujeros pero aún más ningún principio organizador que sería el equivalente de un punto de fuga que sería una geometrización que podría permitir una geometrización del espacio como dice Lacan de entrada el nombre del padre tiene un aspecto topológico habla del nombre del padre como la gran ruta la vía romana en el cual confluyen todos los pequeños vínculos todos los pequeños caminitos que hay se encuentran confluyen en esto es una organización fundamental del espacio que al mismo tiempo tiene que ver con la manera con la cual la perspectiva romana la perspectiva de antes de la ciencia y del punto de fuga representaba el espacio y la dimensión de lo lejos y de lo próximo en la pintura pompeiana precisamente la representación de lo lejos que existe esta representación es hecha con un procedimiento que es más del orden de la instalación de un eje central en la pintura como la ruta como la la gran la vía romana es la organización del espacio esto incluso es vivido en la experiencia creo que se puede sostener con la experiencia misma del espacio por un sujeto romano que benefició de esta gran invención fundamental de la estructuración del espacio por vía pero cuando no hay este principio organizador efectivamente no solamente no hay gran rutas sino no hay agujeros y estamos en otra cosa ahora tercera cosa como esto de la palabra impuesta y el ruido de la lengua y efectivamente creo que no es la palabra que es impuesta es el ruido de la lengua que está impuesta y ya sé probablemente una diferencia lo que eso es un punto de discusión que tengo con Malval como estamos discutiendo él dijo que pensaba que precisamente con la no relación con la voz que tiene el sujeto autista no se puede hablar de alucinaciones dentro del autismo pero creo que a un cierto nivel sí se puede decir pero si se extiende un poco el concepto de alucinación para incluir la presencia real del ruido de la lengua entonces se podría decir que el funcionamiento de la alucinación el digamos el carácter impuesto lo real pasa por el ruido de la lengua se podría decir que es el modo en el cual hay algo de la alucinación que se mantiene en el campo del autismo pero bien son maneras de aproximarse del fenómeno clínico y hay que seguir discutiendo para obtener digamos la más grande precisión posible pero mi digamos mi elección sería pasar por esta dimensión en el cual se mantiene esto de lo impuesto de y efectivamente su idea de decir que la tentativa la tentativa de la última enseñanza de Lacan pasa por definir el inconsciente el que definió digamos el inicio de su enseñanza definió el inconsciente como una memoria de significantes a partir de esto de la relectura del esbozo de psicología parascientífico que había hecho Freud entonces con las huellas decir que son significantes y construyó todo un sistema con una diagramación posible del funcionamiento del inconsciente como memoria es otra cosa si se define el inconsciente no como repetición de la insistencia de un significante sino más bien como la unbevue más bien como el equivoco fundamental a cual remite todo significante que un significante remite siempre al atuque al elemento de que al elemento de error el elemento de fracaso de fallido que hay en tocar lo real con un significante entonces definir el inconsciente a partir de unbevue y del equivoco implica reconstruir toda la perspectiva del inconsciente memoria no es un inconsciente memoria con circuitos más bien un inconsciente memoria con circuitos que bordean un agujero central y muy útil para pensar también la clínica que queremos digamos precisar sobre esto así que sería manera de juntar su pregunta con la de Patricio y entonces y ver efectivamente si se puede avanzar con nosotros bueno agradecemos profundamente la presencia de Eric Lorán y la de todos ustedes que nos ha dado pistas para seguir trabajando e investigando el tema del autismo sonrían por favor gracias ¡Gracias!